Este video es patrocinado por Yellow, recuerda seguir sus redes sociales y checar el catálogo de juegos que tienen para ti. ¿Qué onda bandita? ¿Cómo andan? Yo soy Enrique Píquenes de Vicio Games, de vuelta con un nuevo video y estamos por terminar la trilogía de juegos que vienen con 8-Bit Box, el día de hoy tenemos el último juego que viene en la caja que es Stadium, que como pueden ver es un juego totalmente de deportes, viene en una caja bastante retro, bastante cool, así que pues vamos a ver de qué se trata. Este es un juego en el que dice que te tienes que preparar para competir en los juegos más grandes jamás organizados y tienes que ganar medallas, es prácticamente un juego sobre los Juegos Olímpicos y en este juego, ya después de haberlo jugado un par de veces, es un juego que está basado en minijuegos, o sea, tienes un tablero principal que vamos a armar en un momento y cada loseta es un minijuego con sus propias reglas, así que si van a jugar este juego sí mentalícense un poquito a estar checando las reglas de cada minijuego y ya después de un par de partidas ya muy seguramente los entiendan a la perfección, pero pues bueno, sí es un poquito complicado el setup inicial a diferencia de los otros juegos que ya chequeamos. Entonces tenemos aquí Stadium y vamos a ver qué es lo que necesitamos para jugar. Lo primero que vamos a necesitar para jugar Stadium son de 4 a 6 controles, en este caso vamos a hacer la versión de 4 jugadores. Una vez que ya tenemos nuestros controles necesitamos 2 cubos de colores según cada control. Vamos a necesitar también seleccionar un personaje por cada control, en este caso como son 4 jugadores necesitamos 2 del equipo rojo y 2 del equipo azul. Adicionalmente vamos a necesitar los medalleros que ya tengo de este lado, que es la base para armar el juego. Vamos a necesitar también el token del primer jugador, la pelota de básquetbol que solo se usa en el minijuego de básquetbol. Vamos a necesitar también todos los dados que vienen en la caja de 8-bit box. También vamos a necesitar aproximadamente 12 cubos neutrales y finalmente vamos a necesitar las losetas del juego que en un momento les voy a explicar cómo se tienen que acomodar. Una vez que ya tenemos todos los componentes necesarios comenzamos a acomodar la pista de atletismo en donde estaremos jugando nuestros minijuegos. Lo primero que tenemos que hacer es sentar a los jugadores de manera intercalada, un jugador rojo azul, jugador rojo azul en el sentido de las manecillas del reloj. Esto es porque aunque algunos juegos si permiten que hables con tu compañero, otros requieren que los movimientos se hagan en secreto, entonces para que no te estés ayudando en juegos donde no te puedes ayudar, entonces se sientan de manera intercalada. Una vez que ya tenemos esto comenzamos a armar nuestra pista de atletismo. Lo primero que tenemos que hacer es tomar nuestras nueve losetas estándar que son las que tienen la valla como para saltar, las barajeamos y vamos a tomar seis que son las que vamos a usar en este juego, las demás se van a descartar, entonces vamos a tomar uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Posteriormente vamos a tomar las losetas de descanso, que en total el juego tiene tres y son las que tiene la camilla, pero nada más vamos a usar dos, así que pues no sé usar estas dos. Descartamos la otra y finalmente vamos a seleccionar las losetas de rondas finales, que tenemos cuatro en total, vamos a usar nada más dos y las otras las vamos a descartar. Con esta selección de seis, tres y dos es que vamos a armar la pista y se tiene que armar en un orden muy específico. La forma de armarla es la siguiente, tienes que armar dos losetas estándar primero, seguidas de una de descanso. Posteriormente colocas otras dos losetas estándar y de esa forma queda armada la primera sección de la pista. Para armar la segunda sección tienes que hacer exactamente lo mismo en el sentido de las manecillas del reloj, es decir, dos losetas estándar, seguida de una loseta de descanso y en los últimos dos espacios agregamos las losetas de pruebas finales. Y así es como debe quedar armada nuestra pista de atletismo. Obviamente si tienes una mesa más grande pues te va a quedar un poquito mejor acomodada, pero por razones de espacio encimé unas cuantas en otras, pero eso no afecta en nada el juego. Una vez que ya tenemos nuestras dosetas acomodadas vamos a tomar los cubos de colores y los vamos a acomodar en nuestro respectivo personaje según nuestro control. Cada uno de estos cubos nos va a servir para llevar la puntuación de nuestros personajes que son estos cuadritos del lado derecho en la tarjeta y de igual manera nos van a ayudar a llevar la energía disponible del personaje que en este caso la energía inicial de todos los personajes es 25, así que ponemos uno de los cubos en el 25 de todos los personajes. Una vez que ya está marcada la energía de cada personaje tenemos que usar tres cubos neutrales en cada lado del medallero para marcar la puntuación de cada equipo. Y es así como ya estamos listos para decidir quién va a comenzar el juego. En el juego tenemos dos tokens, que es el token del primer jugador y el token de basquetbol. El token de basquetbol solo se usa en el minijuego de basquetbol y este nos va a ayudar a decidir quién es el primer jugador. Para hacerlo más fácil y como yo soy el jugador más viejo, entonces yo voy a tomar el token. Se supone que lo tienes que lanzar y depende del lado que caiga, si cae del color de tu equipo empiezas tú, si cae del color contrario se lo tienes que pasar al jugador a tu izquierda. En este caso, para hacer las cosas más fáciles, el primer jugador voy a ser yo. Y así es como terminamos el setup de Stadium. Les digo que sí es un poquito tardado, pero verlo en video es muchísimo más fácil que leyendo el manual, eso sí se los aseguro. Y una vez que ya tenemos todo nuestro setup listo, podemos finalmente comenzar a jugar con el primer jugador, que es el que tiene el token. El juego, como dice, el manual se divide en dos fases, que es el reveal, que es sacar las losetas en orden, y trial and medals, que es jugar los minijuegos. Entonces en la fase reveal lo primero que haces es levantar la loseta que corresponda en el orden y después se juega el minijuego. Para jugar todos los minijuegos vamos a necesitar el manual de minijuegos, que es el manual del trial tile description. Entonces sí, les digo que es un juego que sí requiere un poquito de tiempo entender bien por tantas mecánicas que tiene. Pero bueno, comenzamos. Entonces fase 1 que es reveal. Sacamos esta loseta que es el minijuego ecuestre, que es de, bueno, se llama equitación. Una vez que ya revelaste el minijuego que se va a jugar, tienes que buscarlo en el manual de minijuegos. Puedes buscar el dibujo en el borde de la página para más fácil. En este caso ya tenemos aquí la prueba de equitación. Aquí nos marca que sí puede haber comunicación entre jugadores, pero la comunicación es pública. O sea, lo que tú hables lo escuchan todos en la mesa. Es una prueba de 1 a 5 rondas. Cada ronda los jugadores que no hayan sido eliminados intentan saltar al siguiente obstáculo de izquierda a derecha usando los controles. Los jugadores programan y simultáneamente revelan su apuesta. Los jugadores después brincan el obstáculo girando el dado verde. En el turno, empezando con el primer jugador y ya en el sentido de las merecidas del reloj. Aquí en el manual podemos ver exactamente cómo se juegan todos los juegos. Obviamente no vamos a poder ver todos por cuestiones de tiempo, pero pues vamos a ver unos 2 o 3. En este caso dice que pongas un cubo neutral en el 0. Este cubo representa el obstáculo que va a ser saltado esta ronda. Entonces, cubo. Todos los jugadores apuestan secretamente energía. Cuando todos los jugadores han programado sus apuestas, todos revelan simultáneamente sus controles. Aquí dice que X cantidad de energía que apuestes, que es X, es equivalente a los numeritos del control, más el dado verde, que tiene diferentes valores, nos determina si saltamos o si fallamos. Entonces, el manual y los dibujitos nos van a decir exactamente qué es lo que tenemos que hacer. En este caso, el valor del obstáculo que tenemos que saltar es de 3. Empezamos en el 0. Entonces, lo que tendríamos que hacer es apostar energía que más la suma del dado nos dé 3. Yo creo que es muy baja la posibilidad de sacar 1 o 2. Entonces, aquí apostaríamos 1 de energía. Tiramos el dado. Entonces, tenemos 1. Tiramos. 1 más 4, pues nos da igual a 5. Significa que la prueba para el jugador 1 es un éxito. Y todos los jugadores tienen que hacer lo mismo al mismo tiempo. Por ejemplo, en este caso yo hice el del 1, pero aquí todos tendrían que hacerlo. Entonces, les digo, la apuesta más baja posible sería 1. Y de esa forma vamos determinando si fue un éxito o fue un fracaso. Como apostamos 1 de energía, la energía va bajando. Entonces, aquí baja 1, pagas 1 de energía. Pagas 1 de energía. Pagas 1 de energía. Entonces, por ejemplo, el jugador 2 apostó 1. 1 más 1 son 2. Significa que no saltó el obstáculo. Entonces, el jugador 2 es inmediatamente eliminado de la prueba. Sigue el jugador 3, que es el verde, que hizo 3 más 1 son 4. Entonces, sí pasó la prueba. Y el jugador 4 sacó 6. Significa que sí pasa la prueba. Entonces, todos pasan la prueba menos el 2. Y pasamos al siguiente obstáculo, que vale 4. En este minijuego, tendrías que llegar hasta el último obstáculo. Y por lo general van a quedar 1 o 2 jugadores nada más. Entonces, el que gana es quien recibe la medalla. En este caso, digamos que ganó el jugador 1. Entonces, él se llevaría la medalla de oro. Y que el jugador 2 quedó en segundo lugar. Necesitamos la de plata. Y el jugador 4 quedó en tercer lugar. Así que se lleva la de bronce. Ya, el jugador rojo no ganó nada. Y una vez que se termina uno de los minijuegos, continuamos con el segundo minijuego. Y así se van jugando en orden. Por ejemplo, en este caso, el siguiente minijuego sería Gimnasia en equipo. Que en esta prueba, no puedes hablar con los demás. Como está marcado aquí. En la bocina con tachecito. Y este es un minijuego en el que primero juegas por la medalla de oro. Luego la de plata. Luego la de bronce. Y luego se acaba. Anuncias un número que es el número total de energía que tu equipo debe gastar. Si el otro equipo decide pasar. El número debe ser mayor al último número anunciado. No puede ser mayor que el total de energía de tu equipo. Y el primer número anunciado puede ser cero. Si pasas, el otro equipo debe gastar energía. Divide entre los miembros de su equipo. Cuando tú pasas, pasa todo el equipo. Así que si quieres avanzar, pues tienes que intentar no pasar. El equipo que no haya pasado. Se le da la medalla más alta. O sea, como la de oro, la de plata y luego la de bronce. Después de que se ha dado una medalla. El token de primer jugador se pasa a la izquierda. Y se vuelve a hacer todo. Entonces, imaginando que ya todos gastaron energía. Y que ya se acabó la prueba. Digamos que ya está este jugador como por 21. Este igual está como por 20. Este igual está como en 18. Este igual está como en 19. Es cuando pasamos a las pruebas de descanso. Estas solo son tres pruebas de descanso. Y nada más va a variar una en el juego. Que generalmente es la de anti-doping. Esta de correr y el beach volleyball. Entonces, en las casillas de descanso. Puedes hacer el reto. Que diga la loseta. O puedes descansar. En este caso, esta loseta es de correr 100 metros. Entonces, aquí se puede. Puedes hablar con tu equipo. Y todos programan cuánta energía van a usar en el reto. O pueden decidir descansar. Entonces, el chiste de estas losetas de descanso. Es que puedes decidir si ganas más puntos. O si recuperas energía. Y recuperar energía sí es importante. Entonces, por ejemplo. Si tu equipo va no tan chido. Te la puedes rifar. Pero si te falta energía. Mejor descansas. Que en este caso sería apretando la C hacia abajo en el control. Como dice aquí. Descansas y ganas tres de energía. Entonces, tu jugador puede ganar tres de energía. Y ya estás listo para la siguiente prueba. Pues asumiendo que todos descansan. Ya los ponemos en la energía correspondiente. Y de esa manera se continúan jugando todos los retos en el orden marcado. Entonces, por ejemplo. Aquí tenemos la prueba de natación. Donde es igual de apostar energía. Tenemos la prueba de... Me parece que es golf. Y una vez que llegas a este lado. Se continúa en este orden. Entonces, por ejemplo. En este caso es la prueba de salto con garrocha. Donde igual es de ir apostando energía. Todo este juego es de ir apostando energía. Este ciclismo. Y luego llegas a la siguiente loseta de descanso. Que sería la del antidoping. La prueba del antidoping está curiosa. Porque puedes decidir. Si acusas al contrario. Descansas. O dopas a tu equipo. El problema es que si dopas a tu equipo. Y el adversario acusa. Entonces, pierdes una medalla. Entonces, ya si te la quieres llevar así como seguro. Pues mejor descansas. Entonces, ya una vez que ya jugaste. Tus dos losetas de descanso. Y ya jugaste todas las losetas normales. Vamos a las losetas de prueba final. Que son estas dos. Que nada más hay cuatro diferentes en el juego. Entonces, casi siempre van a caer los mismos. En este caso tenemos el juego de esgrima. Y tenemos también el de básquetbol. Entonces, los vas jugando en orden. Y recuerden que para el de básquetbol. Es el único juego en el que se utiliza el token de la pelota. Entonces, una vez que has jugado todos los juegos. Se cuenta la puntuación total que lleven los equipos. Que vas según las medallas. O sea, cuentas las medallas. No sé, las de oro, las de plata, las de bronce. Sumas los puntos de cada equipo. Y el equipo que tenga la mayor puntuación. En todas las medallas combinadas. Es quien gana. Y así es como se juega Stadium de 8Bitbox. Está divertido el juego. Pero sí está un poco complicado. Y sí tienes que estar mentalizado. Que el setup va a ser un poco tardado. Entonces, yo recomendaría jugar este juego. Como para cuando tengas mucho tiempo libre. Y quieras echarte unas partidas. Y quieras que todo mundo se ponga a poner los minijuegos. Entonces, es una buena opción. O sea, yo lo recomendaría como para una sesión dedicada. Como de hora, hora y media. En lo que le agarran la onda en una partida. Y después ya juegan la partida bien. Pero está divertido. Está entretenido. Yo como tal no soy muy fan de los juegos de deportes. Pero se me hizo un juego extremadamente ambicioso. Pero vale la pena jugarlo. Y sí está divertido. Pero bueno, espero que les haya gustado este tutorial. De cómo jugar Stadium. Que es el último juego de 8Bitbox. Nuevamente, muchísimas gracias a Yellow. Por haber patrocinado el producto. Y haber hecho posible estos videos. Nos estamos viendo próximamente con más contenido de juegos. Yo soy Enrique Picnés. Esto ha sido Vicio Games. Muchísimas gracias. Y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!